Ya es tiempo de contar como tomaste a un niño y lo has hecho por matar Es tiempo de contar como conociste a un niño y lo hiciste Oh madura Real wrong time Pégame un despachillo, los aportaré Quince minutos con vos No diré yo que no Pégame un despachillo, muerto y que miro caos que está Quince minutos con vos No diré yo que no Pégame un despachillo, muerto y que miro caos que está Es tiempo de contar como tomaste a un niño y lo has hecho Oh madura Ya es tiempo de contar como conociste a un niño y lo hiciste Pégame un despachillo, muerto y que miro caos que está Quince minutos con vos Quince minutos con vos Soñé contigo, sabes lo de la noche y caí de mi cama dos veces Pégame un despachillo, muerto y que miro caos que está en la noche y lo ha hecho Pégame un despachillo, muerto y que miro caos que está en la noche y lo ha hecho Quince minutos con vos Quince minutos con vos Pégame un despachillo, muerto y que miro caos que está en la noche y lo ha hecho Pégame un despachillo, muerto y que miro caos que está en la noche y lo ha hecho Pégame un despachillo, muerto y que miro caos que está en la noche y lo ha hecho Pégame un despachillo, muerto y que miro caos que está en la noche y lo ha hecho